Aquí se aprovechó de que nuestra población estaba increíblemente infantilizada y eso, con el tetero del papá Estado, y perdida en esa razón, sin entender que tenía las herramientas para producir, para crecer, para hacer las cosas de manera correcta. En un país que te permitía hacer todo para crecer y desarrollarte, lo único que te impedía crecer, desarrollarte de manera seria y sólida, era el gobierno. ¿Por qué? Porque teníamos un gobierno socialista. Nosotros teníamos previo a Chávez, era el socialismo que tenemos con Chávez y toda la gestión del chavismo, el proceso propio, consecuente del socialismo, comunismo. Entonces, en este caso, un proceso neocomunista. Entonces, el proceso de destrucción de Venezuela viene de hace mucho tiempo y se ha ido programando de una manera muy clara. Ahora, la llegada de Chávez puso un punto fundamental para que el venezolano, el muy infantil sobre todo, recurriese de inmediato a los organismos internacionales a pedir auxilio. Chávez hizo, en combinación con la estructura opositora y sobre todo con los degeneradores de opinión venezolana, que trancáramos la única salida real que cuenta un país frente a un proceso revolucionario de este tipo, que es su fuerza armada. La fuerza armada siempre debe estar fundamental, la fuerza armada occidental debe estar dentro del marco de lo que se entiende por Occidente, dentro del marco de lo que se entiende como la civilización judeo-cristiana, dentro del marco de los valores y principios cercanos al orden y libertades. Es decir, todo lo contrario al socialismo, pero durante años aquí la estructura socialista fue medrando dentro de la propia fuerza armada, amparada por la estructura política. Aquí hay que recordar que antes para conseguir ascensos militares en alto grado, se pasaba por la comisión de defensa del Congreso, comisión de defensa que regularmente estaba integrada por lo único que hay en este país, partidos socialistas, y los cuales llevaban la decisión de los ascensos a un presidente que viene de esos partidos socialistas. Entonces iba subiendo lo podrido, como en cada una de las cosas, no solo en lo político, sino gracias a lo político subía también dentro de la estructura de la fuerza armada, quedando el caldo de cultivo perfecto para la llegada de Chávez. Chávez estimuló la corrupción de la manera más salvaje a través de distintos planes, empezando por el plan Bolívar 2000 y después metiéndole una increíble inyección de narcotráfico. Entonces, ¿qué va haciendo eso? Que el policía de la nación, la respuesta lógica de la nación, se viese absolutamente vilipendiada por un país que no entiende que al momento que le digas fuerza armada, mala, tú eres muy malo, tú eres muy malo, la fuerza armada, malo, bueno, chico, me dedico a robar y sé feliz. Para más, esa misma fuerza armada cada vez que intentaba hacer algún tipo de cosa para recuperar al país, era denunciada por los líderes de la oposición por los cuales la nación voteaba. Lo dijeron de manera muy clara en cada una de sus alocuciones y fueron respaldados y hasta recibieron aplausos en la Asamblea Nacional. Para el año 2016, para la inauguración de este periodo de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup lo dijo de manera clara con Maduro al lado. Yo llamaba a Chávez, le decía a Chávez cada vez que me enteraba de algún intento de golpe de Estado, es mayor, llame a Chávez antes de abril y le dije quiénes estaban conspirando. Y la gente aplaudió eso. Mi país de irresponsables, profesor, perdone, aplaudió semejante barbaridad. Mi país de irresponsables le cerró la puerta a la única vía real, interna, sana, ordenada, para poder salir de un proceso revolucional. Le cerró la puerta a las fuerzas armadas. Ahora, mi país de irresponsables después fue pedirle a tocarle la puerta a todos los organismos de la comunidad internacional manejada por la élite socialista, salidas para un problema socialista. Entonces, por supuesto, el desconocimiento ideológico es la gran base del problema y nosotros tenemos una sociedad impuesta por una élite que maneja en pro del desarrollo del socialismo en el país. Y, por supuesto, mi país es irresponsable. Al ver esa realidad, lo único que hizo fue seguirla durante 20 años y se negaba a despertar. Entonces, frente a esta realidad, una sociedad infantilizada, bajo un proceso global de estupidización increíble, bajo la toma de los organismos internacionales por la estructura socialista, bajo el hecho de que tenemos un régimen socialista, bajo el hecho de que nuestra academia ha ido deformando también, y bajo el hecho de esa mentira de creer que se puede generar algún tipo de vía constitucional, democrática, para salir de un proceso revolucionario, el país ha llegado a esta realidad. Una realidad donde nos encontramos en años anteriores con cualquier cantidad de jóvenes intentando tumbar un gobierno amparados con escudos de cartón, jóvenes que simplemente entregaban la vida por el sueño de la libertad. Y ahí era increíble que eso lograba doblegar a gran parte del gobierno y salían los bomberos de esa oposición por la cual la gente ha votado una y otra vez, a hacer posible de nuevo la mentira del diálogo, de nuevo la oportunidad para que el gobierno se vistiese de honorabilidad democrática, tal como lo está haciendo hoy, gracias al logro del guiado. Y es bueno resaltar lo que explicamos desde el inicio del proceso del guiado, esa vuelta de 360 grados y esta realidad. Desde el inicio explicamos que el guiado venía a la reinstitucionalización de la tiranía, algo que logró absolutamente la perfección, y ahora a la aceptación internacional de la manera de gobernar del chavismo. Ya este proceso electoral próximo es el fin, es la guinda perfecta del trabajo que ejecutó el guiado. Vamos a ver a todos los organismos internacionales haciendo el respaldo y el seguimiento de unas elecciones en las cuales, por supuesto, el fraude será monumental y el mismo será garantizado por esas mismas organizaciones internacionales que han avalado todos y cada uno de los fraudes anteriores.